Cuando trabajamos con Bootstrap, él también nos proporciona una manera de crear alertas En realidad las alertas son importantes en nuestra aplicación cuando queremos resaltar algún mensaje que queremos darle al usuario Quizás una operación que ha hecho, y esto también lo podemos hacer con Bootstrap Entonces vamos a crear una clase que tenga por ejemplo una clase alert Y de hecho podemos agregarle un color, pero primero vamos a ver dentro por ejemplo un mensaje Entonces vamos a decir una etiqueta strong por ejemplo podríamos colocar Y aquí por ejemplo podríamos colocar un mensaje Si guardamos esto, en realidad nosotros no vamos a tener más que un simple mensaje sin estilo Pero nosotros podemos darle un color, entonces podemos decirle alert-danger Por ejemplo este es un mensaje de advertencia y observa como tiene un color rojo Pero de hecho vamos a centrarlo, entonces al Boot voy a agregar una clase llamada container Y observa que es tan solo un pequeño recuadro de color rojo Y el mensaje en strong combina junto con el color del fondo Entonces de hecho podemos agregar un pequeño texto, entonces podemos colocar Loren, Ibsen Y de hecho luego nosotros podríamos colocarle un enlace Es decir, podemos colocarle una etiqueta A que diga por ejemplo click aquí Es un error, entonces le podemos decir que haga un click allí Pero observa que el enlace no combina el color con el fondo Entonces vamos a decirle que el enlace también tiene una clase Entonces vamos a decirle class alert-link Si guardamos, observa que ahora el enlace también tiene un color que combina con el fondo Es bastante sencillo Y de hecho no tenemos los únicos colores, tenemos muchos colores Así que nosotros podemos copiar esto Es decir, podemos copiar este div de aquí Y podemos empezar a colocar distintos tipos de colores Por ejemplo, alert-secondary Que es para tener un color secundario, un color medio gris También podemos colocar un color success para tener un color verde También podríamos colocar un color, por ejemplo, warning para tener un color amarillo También podríamos tener un color info para mandar una información Que es un texto color azul bastante tenue Vamos a colocar también el color para el light Que es un color blanco, un color ligero Y un color dark, que es un color oscuro Es un color de color negro, pero no es un negro intenso Sino es un negro bastante tenue Y observa que aquí están los colores Entonces, observa que ya todos combinan Entonces es mucho más sencillo de estilizarlo de esta manera Además también podemos crear otros, digamos, efectos No solamente eso, podríamos colocar un h1 aquí adentro Por ejemplo, copio el dark Y aquí adentro podría colocarle, por ejemplo, un h3 Y podría, por ejemplo, colocarle title Y observa que él ya combina todos los estilos Entonces es bastante sencillo de utilizar De hecho, también podemos hacer algo más Nosotros no solamente podemos tener alertas También tenemos otro componente bastante útil Que nos permite cerrar o agregarle un pequeño x Aquí que es para cerrar este componente y que desaparezca Y eso funciona porque tenemos a JavaScript O el código de bootstrap de JavaScript funcionando también Entonces vamos a hacer lo siguiente Nosotros para hacer eso, tan solo vamos a copiar de nuevo Por ejemplo, otra alerta Tan solo sin título esta vez Y vamos a agregar, por ejemplo, una clase nueva Nosotros necesitamos colocar un icono Entonces ese icono lo vamos a agregar En una especie de botón Entonces vamos a decir De hecho es un botón en realidad Un botón Solamente necesito el atributo del tipo Y le voy a decir, por ejemplo Que este botón En su texto Voy a colocarle dentro de una etiqueta spam El icono de la X Times, por ejemplo Times y una coma Este es el icono de la X Y necesito colocarlo dentro de una etiqueta spam Para que considere que es una especie de texto Ahora nosotros luego del botón Vamos a darle, por ejemplo, una clase Una clase llamada Close Esa clase también es de Bootstrap Y es para tan solo estilizarlo Para colocarlo justo a la esquina Y también vamos a darle un atributo Que esto sí nos va a servir Para que desaparezca Cuando demos un clic Dismiss Y bueno, de hecho es Dismiss Y de esta manera pues Ya tenemos nuestros estilos Prescritos Entonces Si le colocamos aquí de tipo alerta Guardamos Y vamos ahora tan solo al último Al último alerta Observa que tiene una X Si doy un clic Observa que desaparece Y no solo esto Sino que también podemos agregarle un efecto Así que lo podemos copiar Y a la clase alert O... Bueno, no a la clase alert Específicamente Sino al... Digamos al componente Le agregamos también Una especie de clase Llamada Alert Dismissable Y de esta manera Lo que hace es poderle agregarle Un pequeño efecto Entonces yo le puedo agregar Luego el efecto Fade Y luego Show Por ejemplo Show Vamos a guardarlo Y si vamos a nuestra aplicación Observa de que ahora Y si vamos a nuestra aplicación Observa que ahora En nuestros últimos estilos Tenemos la misma El mismo mensaje Pero cuando lo cerramos Observa de que ese Tiene como un efecto De desvanecimiento A diferencia de este Que tan solo desaparece De hecho si no lo has visto Observa de que cierro el primero Y ese tan solo desaparece Pero cuando hago con el Con el nuevo efecto Observa que tiene un efecto De desvanecimiento Entonces es bastante útil Nosotros aparte de eso También Podemos tener otro componente Que podríamos utilizar De manera muy sencilla Que son las barras progresivas O progress bar En realidad Esto es bastante útil Cuando tienes una aplicación Que quieres mostrar Por ejemplo Cuando carga Estás subiendo un archivo Y quieres mostrar el porcentaje Que está cargando Por ejemplo Vamos a dar un hr Para que tenga una especie De línea divisora Y debajo de esta línea divisora Vamos a colocar los progress bar Para colocarlo es bastante simple Tan solo colocamos un div Con la clase progress Pero aquí adentro Necesitamos colocar otro div Con la Bueno de hecho también Es tan solo un div Y tiene la clase progress Guión bar Y esta clase progress bar Lo que vamos a colocarle En realidad Es un ancho Es decir Si nosotros lo colocamos Tan solo tal cual Sin ningún ancho Observa que si bajamos Él ocupa el 100% Pero nosotros Podemos darle También con los estilos De CSS Por ejemplo Un ancho De Un width Del 25% Por ejemplo Si guardamos Observa de que ahora Aparece un pequeño color Que ocupa el 25% Pero en realidad Si no le colocamos Este width Por ejemplo Va a aparecer Por defecto El 0% Entonces Si no le colocamos El width Pues por defecto El 0% Ahora nosotros Podemos cambiar A cualquier medida No solamente 25% Podemos colocarle 100% O 75% Por ejemplo Y observa como va cambiando La barra Entonces Es bastante útil Si quieres ir cambiando Dinámicamente esto Para que muestre Progreso Pero podemos hacer También con los colores Es decir Este progress bar También tiene las típicas Combinaciones de colores Entonces para hacer eso Tan solo le Por ejemplo Copiamos este div De aquí Y al segundo Progress bar Le agregamos En su clase Progress bar VG De background Success Por ejemplo Si guardamos Observa de que ahora El segundo Progress bar Tiene un color verde Y de hecho Podría colocar un BR Aquí para que se separen Unos dos BR Bajamos Y aquí está el problema De color verde Entonces puedes tener Los distintos colores Al igual que como tenías Para las alertas Puedes tener El color success Puedes tener El color info Puedes tener El color warning Para un color amarillo Puedes tener El color danger Y así Entonces es bastante útil Para tenerlo Digamos Estilizado Junto con los temas De hecho Hay algo muy Notorio También es que nosotros Si nosotros bajamos Aquí tenemos los colores Los típicos colores Pero también podemos Colocarle una especie De estilo Que a rayas Es decir El progress bar También puede tener Un estilo a rayas Es decir Nosotros podemos hacer Luego del VG Guión danger Podemos darle Progress Guión bar Guión strip Entonces si nosotros guardamos Observa que el último Progress bar Tiene como una especie De rayas Y también podemos agregar Animaciones Porque tenemos Funcionando Con una clase Propia de bootstrap Tan solo Con una clase Más Que le agreguemos Que se llama En realidad También este nombre Es bastante largo Pero en realidad Es bastante útil Se llama Progress Guión Bar Guión Animate Entonces Al agregarle El animate Lo que hacemos Es que Ahora este Línea se empieza A mover Como lo ves Entonces Es bastante útil Y así de sencillo Hemos aprendido Ya dos componentes Más Hemos aprendido Los alertas Y los progress bar Y así de sencillo Y así de sencillo